Estamos en la estación La Salada del ferrocarril Belgrano en la provincia de Santa Fe pero no nos vamos a quedar acá vamos a seguir viaje en otro momento prometemos mostrar más de esta estación pero quedate porque hoy vamos a ver una obra de ingeniería increíble tomamos la ruta nacional 34 hacia el norte a los 15 kilómetros aproximadamente llegamos al puente sobre el río carcaraña y a nuestra derecha nos encontramos con lo que veníamos a buscar este tremendo puente del ferrocarril Belgrano sobre el mencionado río tenemos que admitir que viendo las imágenes no se llega a dimensionar la magnitud de este puente vamos a acercarnos al puente y para ello tenemos que cruzar el río e ingresamos por el camping de lucio ve lópez que está recostado sobre el río el puente se encuentra entre las estaciones la salada y lucio ve lópez aproximadamente en el kilómetro 342 del ramal cc del ferrocarril Belgrano un ramal de trocha angosta que une a retiro con tucumán si atravesamos ese hermoso túnel vegetal y caminando muchísimo vamos a llegar a tucumán estamos filmando en sentido a lucio ve gonzález vamos girando y ahora enfocamos hacia rosario para lo cual también tenemos que caminar bastante para llegar hasta la chicago argentina estamos enfocando hacia la estación la salada mientras vemos el puente de la ruta nacional 34 que se encuentra a muy pocos metros de este lugar y el incesante paso de camiones les contamos que el puente de hierro como lo conocen aquí es una imponente mole de ese mineral que atraviesa el río carcaraña tiene una longitud de aproximadamente 200 metros y se apoya sobre estribos en cada uno de las en cada una de las orillas del río sin pilares en el centro si bien no pudimos encontrar fecha exacta de inauguración todo indica que fue en la década de los 70 pero del siglo 19 y que por lo menos para cargas desde esos años siempre pasaron trenes por este puente como vemos en las imágenes y como ya dijimos anteriormente el puente se encuentra a metros de la ruta nacional 34 una ruta que por muchos kilómetros corre al lado de las vías de este ramal y que une a rosario en la provincia de santa fe con salvador masa en la provincia de salta el puente de hierro de lucio b lópez cruza al caudaloso río carcaraña un río que nace de la unión de los ríos tercero y cuarto en la provincia de córdoba y que desemboca en el río coronda muy cerca de la desembocadura de este último en el río paraná gestión en torno al cauchón acúm en períod salaries acúm el puente 3 acúm y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te pareció esta imponente obra del siglo XIX? Antes de irnos, vamos a visitar la estación Lucio B. López, a solo un kilómetro del puente, pero su recorrida será parte de otra historia.